Amigos de Cero Estrés, hoy nos encontramos con un invitado muy especial, Neyser Bolaño. Muchas gracias Cero Estrés, aquí con ustedes por la invitación. Se encuentra en gira de medios 23 y 24 de octubre. Sí, claro, estamos aquí en esta gira y agradeciéndole a Dios primero que todo y a toda mi gente, a Ibagué y pueblos aledaños. Muchas gracias Neyser. ¿Cuál es el nuevo sencillo que vas a promocionar? Claro, tenemos este nuevo sencillo en el cual viene con 7 cancioncitas. El sencillo se llama Los Pájaros, para la gente que le gusta tomar arte. Ah, claro. Y estarás el 11 de noviembre acompañando a Silvestre Angón. Sí, claro, con el poder de Dios el 11 de noviembre estamos invitando a toda la gente de Ibagué, pueblitos aledaños, como mencioné ahorita, para que nos acompañen en esta gira con Silvestre Angón. Ah, los esperamos. Y aparte de eso, ¿estarás en gira promocional después de eso? Sí, claro que sí, con todo el apoyo de Dios vamos a hacerlo, de verdad que sí, y lo estoy haciendo. Claro, así es que son las cosas, uno visiona y pues visiona para verse en un futuro mucho mejor. Bueno, muchísimas gracias y ¿quieres decir algo a los amiguitos de Cero Estrés? Creo que sí, muchas gracias a ustedes y no se les olvide que el tema se llama Los Pájaros, en YouTube lo pueden encontrar allá, ahí está el video, y si queremos cantar un pedacito lo podemos hacer, ¿se puede? Claro que sí, sí. Bueno, el tema dice así, estoy muy joven para encontrarme tan bebido, yo tomo poco, pero poco muy seguido, a mí la vida de borracho me disgusta, me está matando, eso sí, pero me gusta. Ya no cantan los pájaros, ya no están en los árboles, lunes, martes y miércoles, yo me voy a emborrachar, jueves, viernes y sábados, yo los uso para cruda, y el domingo me dedico, me dedico a descansar.